En esta noche, por marugas, donde las lunas se queden marchar De robar los montes, sandita de altario, que el viejo violinero solía tocar De robar los montes, sandita de altario, que el viejo violinero solía tocar Te juro, bombo, que si mañana, con el regreso, nos paga adiós Bailarán los viejos sintiéndose changó, cuando mi pago humilde le cante por vos Bailarán los viejos sintiéndose changó, cuando mi pago humilde le cante por vos Sandita de altario, que el pares de ayer, que el sembrano De mi pago humilde le cante por vos Que la muda es de mi anocia y de escapar Canten guidaderos, toquen y odinero Que la muda es de mi anocia y de escapar Cuarto aplauso para aquí, que la guía en el globo Hablé ese queso en donde fueron las almas viejas Que estuve a prender, esas que mi abuelo y un picho cantaba Porque con lluvios al atardecer Cielo se enteró, tu luz se apaga, no creas tierra Hoy devolveré, junto con el canto del olito del monte En el brazo de la noche te recorreré Junto con el canto del olito del monte En el brazo de la noche te recorreré Sandita que traes, cantares de ayer Sembrando mis pilas de alma Canten guidaderos, toquen musiquero Que la mano castellana no se ha de escapar Canten guidaderos, toquen y odinero Que la mano castellana no se ha de escapar Si, pues, pues, te recorreré En el brazo de la noche te recorreré Va, a ver, a ver Pero, pues, 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 we'll Te, pues, pues, aquí, que la gente te recorreré En el brazo de la noche te recorreré Peques de la noche te recorreré En el brazo de la noche te recorrer